me parece que es una recomendación que te hizo alguien que no tiene muy en claro como se arma una pedalera es medio largo esto no sé por qué te habrá dicho esto, se me ocurre que por ahí vio en varias pedaleras que hay gente que como primer pedal tienen el booster line driver de custom audio electronics que lo hacen junto con MXR que es el MC401 o algo por el estilo o algunos ven que ponen un EP booster de exotic por ahí por eso te está diciendo poner un booster adelante, no es correcto, no es correcto los que ponen un EP booster adelante al principio de la pedalera te lo entiendo porque lo ponen simplemente con la ganancia cero por el color que agrega el pedal entonces si lo agregas por eso está bien si lo agregas por otra razón no está bien también entiendo a los que te ponen al principio el CAE el booster line driver que creo que es el MC401 ¿por qué? porque ese no es solamente boost sino que es un buffer si un line driver con lo cual lo podes poner a cero y está actuando como buffer entonces ese es comprensible o entendible que lo pongas al principio de la cadena de pedales ahí te digo estaría todo bien ahora si salimos de estos ejemplos no lo que vos necesitas al principio de la pedalera y en lo posible al final es un buffer buffer de entrada y buffer de salida ¿no querés poner dos buffer? bueno depende de cómo sea tu pedalera con el buffer de entrada solo podés estar bien o con el buffer de salida solo podés estar bien ¿podés llegar a tener más de dos buffer en una pedalera? sí hay gente que tiene muchos realmente ¿esto te asegura un buen resultado? no siempre si no sabés combinar bien buffers podés tener un resultado normal o un resultado inferior al que podrías lograr si combinas buffers de una manera correcta o coherente si querés entonces lo correcto al principio de una pedalera como te dije y también al final sería tener un buffer no un booster ¿por qué te digo que no un booster? porque el booster lo que hace es boostear la señal y algunos dicen está bien pero es lo que quiero hacer yo quiero empujar la señal para que no no es lo que querés hacer cuando vos querés el problema es conceptual es terminológico hay muchos problemas que son terminológicos que es que la gente no se expresa con las palabras correctas y eso lleva a errores de comprensión clásico cuando la gente te dice no yo lo que quiero es empujar la señal para que tenga más fuerza y llegue de un la punta a la otra y no perder calidad de audio bueno no querés empujar la señal no la querés boostear lo que querés es transformar la señal de baja impedancia a alta impedancia eso es lo que querés hacer entonces eso no te lo hace un booster salvo que el booster como el como el oh Dios como el custom audio tenga un buffer integrado de buena calidad hay muchos pedales que tienen buffer si los boss tienen buffer son pedales clásicos que tienen buffer y no true bypass los buffers de los boss son buenos y no salvo alguno que tiene algún buffer el TU3 por ejemplo tiene un buffer aceptable pero en general no son buenos los buffers de boss entonces conviene usar siempre un buffer externo pero como te estaba indicando el principal problema acá es terminológico mucha gente no entiende lo que es alta impedancia baja impedancia empujar la señal boostear la señal entonces hacen una ensalada con todos estos términos y terminan recomendando pedales que hacen una cosa por ejemplo boostear la señal para hacer otra cosa porque no conocen que lo que realmente vos querés es cambiar la impedancia de la señal no boostearla son problemas terminológicos que llevan a errores conceptuales que llevan a problemas en la cadena de audio o que por ahí no tenés un problema en la cadena de audio pero simplemente haces que tu cadena de audio no suene tan bien como la que tendría que sonar entonces al principio y al final de la cadena de audio te conviene tener siempre un buffer hay varios que están muy pero muy buenos y que son súper recomendables tenés Friedman tenés Sir tenés RJM Custom Audio dentro de los super económicos tenés de JHS no me simpatiza del todo tenés buffers integrados en afinadores por ejemplo el del Peterson es excelente el del el del perdón el del bueno te dije el TU3 de voz es bueno el del Polytium 3 de TC Electronics es un poquito mejor que el de voz así que está bien tenés opciones si hay buffers de mesa boogie que son espectaculares que tenés para poner a la entrada o a la entrada y la salida tenés un montón de opciones no siempre hay opciones baratas que son buenas y muchas veces tenés opciones caras que van a ser buenas pero al fin y al cabo o al final de cuentas lo más importante es sonar bien y para mí eso justifica que gastes lo que tengas que gastar así ¿no?